45 minutos, están pasando ya de la hora 18 y bueno, nos encontramos y seguimos en un poco de radio hasta la hora 20 y ahora nos encontramos con Julieta Pazol. Buenas tardes, Julieta. A ver si... A ver, me parece que sí. A ver ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Ahí estamos. Bueno, la parte técnica, yo no me llevo muy bien. Y bueno, vamos de a poquito. Pero vamos de a poco y lo importante es que estés acá y quieras compartir con todos nosotros la información. Y esto que estaba leyendo, ya me desvigo de eso, y ya está. Qué bueno esto del concurso, espectacular. Sí, en realidad es una idea de hace un montón, pero que no... Viste, como que hoy hablaba en otra radio y les decía que es como que para... Bueno, por supuesto, para cualquier cosa que querés hacer necesitamos después dedicarte a eso. Tal cual. No es largarlo, viste, y... Claro, no es que uno dice, bueno, vamos a hacer tal cosa y... Dale, vamos a hacerle ese término. Claro, necesitaba. Necesitás como todo un... Bueno, primero que apoyo, en este caso que tenemos que apoyar el cine surro para poder hacerlo. Y después que el tiempo, porque uno trabaja, uno a todo, es por amor al arte, básicamente, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, nosotros estamos en este momento... Yo organizo un festival de cine que se llama Festival Internacional de Cine de Pehuajó. Sí, sí. Que se realiza siempre en los feriados de carnaval, todos los años. Claro, eso es lo que pasa que a veces, ¿no? Pero hay distintas proyecciones, o... Claro. En otros años usaban, por ejemplo, la biblioteca... Exactamente, en diferentes lugares de Pehuajó se hacía como una especie de circuito. Claro. Entonces había proyecciones simultáneas, incluso. Vos tenías que elegir qué querías ir a ver o de qué querías participar. Tal cual. Y bueno, entonces, eso ya lleva 10 años de vigencia. Y ahora con el cine va a ser... Claro, exactamente, nosotros el año pasado, o sea, este año en realidad, en el 2023, que hubiese sido en el carnaval del 2023, no lo hicimos porque estábamos como esperando el tema de que se resolviera lo de la sala. Claro. También necesitas temas de presupuestos, cuestiones que... El festival se organiza, por ejemplo, nosotros lo empezamos a organizar en julio, más o menos, para hacerlo en febrero. Uy, claro, un montón. Porque, bueno, son muchos meses, tenés que ir viendo películas, tenés que ir... Y vienen de muchos lados. Sí. Claro. Sí, después, por ejemplo, nosotros ahora en octubre se lanza la convocatoria de los cortometrajes, que es un concurso de cortos internacional. Claro. Entonces, como que tenés que ir organizando todo paso a paso, ir anunciando, qué sé yo. Entonces, esta idea del concurso para las escuelas, es una cosa que venía dando vuelta y siempre lo hablábamos en el grupo, ¿viste? El interior del grupo. Pero, bueno, hay que andar dando vueltas, es decir, está gente que te dé una mano. Tal cual. E incentivar a los pibes. Claro. Y ahora teniendo un lugar, ¿no? Bueno, sí, sí. Teniendo una herramienta, digamos. Básicamente, sí. Yo creo que lo que nos da el cine es como la majestuosidad, digo yo, ¿no? Tal cual. La importancia. Un espacio que vos tenés ganas de que decís, ay, voy a hacer algo yo y se va a ver en la pantalla del cine. Tal cual. No, por supuesto, teníamos otras salas, pero eran salas más pequeñas, lo mismo que nos pasaba cuando hacemos el festival cada año, ¿no? Era lo mismo decirle a un director, mirá, es una película que se va a proyectar, que todavía tenemos, claro, todavía tenemos esas salas, pero bueno, ahora sabemos que tenemos una sala con DCP, tenemos una sala con una tecnología que podemos convocar a determinadas películas ahora, ¿viste? Y eso está buenísimo porque también es como que le da más jerarquía. Exactamente, sí, sí o sí. Como más ganas. Sí, totalmente. Y para afuera es diferente, la verdad. Sí, distinto. Entonces, bueno... En una sala donde estamos hablando de 300 y pico de personas, ¿no? Sí, 300 y pico de personas, sí. Claro, pero también eso, aparte de capacidad de gente que vos podés, o sea, convocar a mucha gente. Claro, exactamente. Tal cual. Bueno. Así que, bueno... Eso con respecto al... Al festival. Entonces, ahí es donde a mí como que me dio el empuje para decir, bueno, a ver, vamos... Lo hablé con Laura y con Nati, que son secretaria y directora del cine. Ajá. Digo, miren, yo tengo hace tiempo ganas de hacer este concurso porque es como la posibilidad de darles pantalla a los chicos, de... Claro, tal cual. Como que por ahí les da otra impronta, ¿no? Decir que lo vamos a hacer desde el cine, que se va a proyectar en el cine. Vamos a hacer así. Sí. Vamos a darle el tiempo a la mamá que está escuchando y que está interesada en esto, ¿no? Que tome una lapicera o un papelito y te vaya anotando qué edades. Ah, bueno, es para el secundario. Para el secundario. Y en el secundario, no sé si vos sabés, pero viste, se divide en dos niveles, digamos. La secundaria básica y la secundaria superior. Ah, mirá. Secundaria básica es primero, segundo y tercer año. Y secundaria superior sería cuarto, quinto y sexto año. ¿Y esto está enfocado para...? Para los dos, pero son dos categorías diferentes. Ah, ok, buenísimo. O sea que si vos sos de primero a tercero... Tenés que decir de qué año vas. Exactamente. Porque a mi hijo va primero y tal. Entonces la primer categoría... Categoría uno. Claro, y si no, categoría dos. ¿Va a cambiar en el contenido? No. No. No, pero bueno, es una forma de que, no sé, me parece a mí como que por ahí hasta... Parece que no, pero ya los chicos de los primeros años, de la primera parte del secundario, no es lo mismo que los de los más grandes. Claro, porque por ahí el de primero viene recién de salir de una primaria. Exactamente, exactamente. Uno lo ve como muy peque todavía. Sí, se nota la diferencia. Hoy el uso de la tecnología de los que viven la tienen recontra clara. Pero la forma de expresión no. Claro. Viste, las preocupaciones no son las mismas por ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Y nosotros le queremos dar hincapié a los problemas de ellos. O sea, a ver cuáles son los intereses. Es un canal de expresión, a ver qué, o qué nos vamos a encontrar también. Exactamente, sí. Porque estamos en un mundo muy complicado, muy acelerado, ¿no? Muy rápido. Y que además tener el espacio, porque nosotros nos vemos a ellos que están todo el tiempo produciendo videos. Vos eso lo ves. Nosotros también, digamos. Pero realmente los chicos están todo el tiempo produciendo y no le ponen valor a eso que están haciendo, ¿no? A veces lo hacen como una moda, como una tendencia y están dando un mensaje. Exactamente. Están dando un mensaje que estaría bueno, en este caso, como el concurso, darle... Sí, es como oficializar esa voz, ¿no? Es como decir, darle valor a esa voz, que vos la pasás, que pasa, que es un reel que pasó 30 segundos y siguió, y lo viste así, seguiste mirando otro. Y ahora es, a ver, vamos a sentarnos a mirar. A ver qué pasa. Tenés hasta un minuto para contar. Ah, eso iba. Bueno, primer paso. Es video minuto, ¿viste que dice video minuto? Primer paso, identificar, por ejemplo, tiene que ir a la secundaria. Sí. Puede estar en primero, puede estar en sexto. Claro, exactamente. Tranquilamente, va a diferenciar la categoría. Sí. Eso es el primer paso. Segundo paso, a ver, pero para, ¿qué tengo que tener? ¿Una filmadora super pro? No, no, no. Ellos filman con celulares, ¿no? Así que el celular, y hoy tienen unas cámaras impresionantes. O se lo filma un amigo que tiene mejor celular que otro. Siempre, exactamente, exactamente. Así que solo con el celular lo podés hacer. ¿Tiene que aparecer la persona en primera persona o es una vía libre de...? Totalmente libre, libre total. Vos podés, por ejemplo, necesitar actores para contarte esto. Así que ahí tenés un grupo más grande. O sea, vas a necesitar vos hacer el corto, pensarlo, bueno, ponerte de acuerdo, escribirlo como vos lo quieras organizar. Porque lo pueden hacer entre dos o tres. Sí, por supuesto, claro. O puede ser de la parte más de documental. Por ejemplo, entrevistas, por ejemplo, seguir a la rutina de una persona. Pero esto en un minuto. En un minuto. Un minuto. Eso sí se respeta racataz. Sí, sí. Siempre un minuto. O sea, puede durar menos, pero no más. No más. O sea, un minuto y medio es porque... Le damos hasta un minuto y medio porque puede pasar que vos necesites ponerle un tiempo al título y un tiempo a los créditos. Tal cual. Por ejemplo, los créditos son cuando vos, al finalizar el corto, van apareciendo todos quienes participaron. Claro. Entonces, para darle tiempo a que todo eso se lea, porque si no vas a hacer... Viste, te pasaron como si nada. Le damos hasta un minuto y medio. Pero si no, vos vas a contar en un minuto. ¿Qué tiempo tienen para presentar este material, los chicos? Nosotros lo organizamos en tres etapas. Ajá. Para poder ser acompañados. O sea, la primera parte, que es desde... Empezó el viernes pasado, esta convocatoria. Ok. El 15. Ajá. Hasta el 29 de septiembre. La semana próxima. Sí. La fin de la semana próxima. Sí, la otra. Ajá. Te podés inscribir para decir, yo quiero participar. Ahí, ese es el tiempo para poder... Simplemente eso decís, yo quiero participar. Ok. Y pongo mi nombre. Y... Le vamos a pedir también el nombre de un adulto que los acompañe a ese grupo o a esa persona. También me vas a tener que contar si lo haces solo o lo haces en grupo. También, ¿no? También. En ese... Es un formulario de los datos, nada más. ¿Y dónde se anotan los chicos? Virtualmente. Es un formulario de inscripción, ¿viste? Como los formularios de Google, como a veces te hacen completar encuestas. ¿Y dónde entran? Bueno, hablamos con Pedro que él lo va a publicar en la página. Ok. Por ejemplo, de rumores. Eso está bueno. Lo van a publicar también, seguramente en el diario Noticias también. Ah, ok. Lo van a publicar en el... Y por ahí las escuelas, ¿no? En el Cine Surro. A la escuela. Las escuelas ya están avisadas las inspectoras que van a hacer... Claro. ...mover la información. Claro, está bueno. Así que vamos a estar... Y después nosotros tenemos una página del festival nuestra, que ahí también está como abriste, está la publicidad y todo para que nos escriban de última, por privado les podemos pasar el link o lo que fuera. Y también en el cine, si te acercás, vas a ver que va a haber unos afichitos con un QR. Ajá. Estaneas el QR y accedes al formulario también. Ah, super pro. Sí, sí. Ah, claro. Vamos, porque lo que pasa es que hay que andar atrás de los chicos, porque si no... Ese es el tema, claro, porque hoy es todo rápido, es toda tecnología para ellos. Y además que hay que estar incentivándolos, dale, 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 dale. Entonces tenemos que estar presentes en todos lados, ¿viste? Eso está bueno. Siguiendolos por todos lados. No, eso está buenísimo. Sí, sí. Sí, sí, y que se animen, ¿no? Eso está bueno. Sí, eso, eso para nosotros es... A ver, aparte inclusive hay una banda, ¿no? Hay una banda que se juntan en un garage y la pueden presentar tranquilamente. Totalmente. ¿Esto se va a ver dónde? En el cine. Ajá. ¿Va a haber un día? Claro. Porque vos hasta el 29 te podés decir yo quiero participar. Y todo el mes de octubre vamos a tener cuatro encuentros para esa gente que se anotó. Sí. Y sea optativo igual, ¿eh? Ok. Pero solo para que sepas que podés ser acompañado, vamos a hacer encuentros donde te vamos a contar qué tenés que tener en cuenta para el corto, cómo se organiza el equipo de rodaje, por ejemplo. Claro, porque a ver, no es lo mismo. Exactamente. O sea, uno se filma así, qué sé yo, de una forma divertida. No podés presentar un corto como los que presentás en TikTok o como los que presentás. Pero bueno, vamos a acompañarte exactamente a que sea un momento de aprendizaje nuevo, ¿viste? Claro, está bueno. Así que, bueno, la idea es que por ahí participen de estos encuentros y ahí les vamos a ir dando información de lo que tengan que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, en el cine, viste que la pantalla del cine es apaisada. Claro. Y ellos están muy acostumbrados a filmar con el celular como es, vertical. Ah, ahí está. Y ya tenemos un primer detalle. Son tres.